Las 50 mejores frases y reflexiones de Conor McGregor. El doble campeón de UFC nos habla sobre su vida personal y profesional como luchador de MMA. Una selección de las más icónicas citas de Conor McGregor. Conor McGregor es un luchador de origen irlandés, de artes marciales mixtas, MMA, que ha sido doble campeón de UFC, tanto en peso ligero como en peso pluma. Actualmente compite bajo las categorías de peso ligero y peso medio. Se ha hecho famoso por su trayectoria y su enfrentamiento contra Floyd Mayweather. A pesar de ser catalogado como un jugador rudo y una persona arrogante, lo cierto es que McGregor ha atravesado por diferentes dificultades y prefiere enfocarse en lo positivo y lo que ha logrado. Por lo que se, coloca, una armadura de seguridad alta e imparable, aunque eso le haya otorgado la fama de ser inaccesible y tener un humor muy pesado que no todos aprecian. Mejores frases de Conor McGregor. Conor McGregor nos ha enseñado que nunca, a pesar de los obstáculos o el tiempo, debemos rendirnos, si queremos conquistar una meta. Por eso traemos una recopilación con las mejores frases de este campeón de artes marciales mistas. La duda solo se elimina con la acción. Si no estás trabajando, ahí es donde entra la duda. Nunca sabrás si puedes hacer algo, a menos que te atrevas. Aquí no hay talento, esto es un trabajo duro. Esto es una obsesión. Para McGregor, el talento no vale nada si no hay trabajo duro. La vida se trata de mejorar y mejorar. Siempre podemos seguir creciendo. Voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Seguir demostrando que la gente está equivocada y demostrando que estoy en lo cierto. Su mayor objetivo es demostrarle a las personas de lo que es capaz en el ring. Si te lo mereces, ve a buscarlo. Persigue tus sueños, nadie más va a hacerlo por ti. El trabajo inteligente paga mejor. Confía en ello. Hay un dicho que dice, trabaja inteligente, no duro. Hay un nuevo rey en el mundo y lo están mirando. Una muestra de su gran confianza en los combates. Tus restricciones me divierten. Acabarás inconsciente antes del cuarto asalto. Y si fuera un combate de verdad, no aguantarías ni uno. Aprovechando las dudas de sus oponentes para crear una debilidad en ellos. No veo como especialista a ningún hombre que es experto en una sola área, de hecho lo veo como un novato en otras diez áreas. Para Kanner, como luchador de artes marciales mixtas, hay que saber de todo. Yo digo las cosas y luego salgo a demostrarlo, cumpliendo con sus promesas. En realidad, no es tan importante, lo ignoras y regresas. La derrota es el ingrediente secreto del éxito. Sobre la mejor forma de ver el fracaso, un paso para el éxito. Solo estoy tratando de ser yo mismo. No estoy tratando de ser otra persona. A pesar de recibir muchas críticas por su actitud, McGregor prefiere mantenerse fiel a sí mismo. Les deseo lo mejor a todos, pero deben concentrarse en ustedes mismos. Puedes preocuparte por los demás, pero nunca más que por ti mismo. El fracaso no es una opción para mí. El éxito es todo lo que visualizo, persiguiendo la victoria en cualquier momento. El fracaso está en dejarlo de intentar. Voy a las estrellas y luego las paso. McGregor no teme enfrentarse a los más grandes. No me digan que este cinturón dorado que se encuentra en esta mesa, no se vería bien combinado con este traje de color marfil de elefante. Muchas de sus frases suelen ser polémicas, aunque prefiere jugar con el humor pesado. Cuanto más busques lo incómodo, más cómodo te sentirás. Nunca lograrás llegar lejos si te mantienes en la zona de confort. Disfruto de la competencia. Disfruto de los desafíos. Son en los retos, donde se puede probar a sí mismo y ser mejor. El único peso que me importa es el peso de los cheques y mis cheques son súper pesados, sabiendo lo que vale y no teme en expresarlo. Es una píldora difícil de tragar, pero podemos huir de la adversidad o enfrentarla de frente y conquistarla. Y eso es lo que planeo hacer. Aunque intentes huir de algo, en cualquier momento llegará un nuevo desafío. Siempre fui un soñador y mi primera ambición era ser futbolista. Su primer sueño profesional. ¿Te lo imaginas como jugador de fútbol? Mi éxito no es el resultado de la arrogancia, es el resultado de la creencia. Si hay algo que nos ha enseñado MacGregor es la importancia de creer en nosotros mismos. ¿Odio a mis oponentes? ¿Cómo puedo odiar a alguien que tiene los mismos sueños que yo? Un adversario no es un enemigo de vida, es una persona con las mismas metas. Aborda todo con una mente abierta, con una mente de aprendizaje. Teniendo una mente abierta somos capaces de adaptarnos de mejor manera al mundo. No tengo miedo de decir algo e ir a buscarlo. Eso es todo. Lo veo en mi mente. Lo digo en voz alta, voy y lo hago. Una vez que pone sus ojos en algo, trabaja duro hasta conseguirlo. El talento no existe, todos somos iguales como seres humanos. Podría ser cualquiera si dedicas tiempo. Llegarás a la cima, y eso es todo. Explicando sus creencias sobre lo que es el talento para él. Lo que nos define es lo bien que nos levantamos después de caer. No es hacer todo perfecto, es como analizas los errores para crecer. Siempre busca aprender. Aprender algo nuevo es un gran sentimiento. El sentimiento de progreso. La única manera de progresar y ser mejor, es aprendiendo y practicando. Para hacer algo a un alto nivel, tiene que ser una obsesión total. Una obsesión que te lleve hacia un buen camino. ¿Para qué ir por la vida si no vas a desafiarte a ti mismo? Al bajar la guardia y confiarnos, es cuando el verdadero fracaso se abre paso. Nada bueno viene de preocuparse o sentarse allí sintiendo lástima por uno mismo, manténgase positivo y siga adelante y las cosas saldrán bien. Los pensamientos negativos nos llevan a quedarnos estancados, mientras que los positivos nos llevan a buscar una solución. ¿Te parece que doy miedo? Porque cuando me enfrento cara a cara con mis oponentes, parece que se derrumban. Arrogante o confiado de sí mismo. Nunca dejarás de aprender mientras mantengas la mentalidad de que todo funciona, porque todo funciona. Nunca hay una sola solución para un problema, por eso debes encontrar la que mejor te parezca. Creo tanto en mí mismo que nada me va a detener. Un ejemplo fuerte de cómo debemos percibirnos. Me encantaba el fútbol y siempre me gustó más jugarlo que verlo. Sin embargo, cuando encontré el deporte de combate, simplemente se hizo cargo. Ahora es sin parar. A veces las cosas no terminan como las planeamos desde un principio, pero eso no tiene que ser algo malo. No tenía dinero antes de esto. Estaba cobrando 188 euros a la semana de la asistencia social, hablando de su duro pasado. Mi preparación se trata de precisión. Es una ciencia. Cada quien tiene su forma personal y particular de prepararse. Si hay un desafío frente a mí y me atrae, seguiré adelante y lo venceré. Nunca será capaz de darle la espalda a un desafío. Llámenme místico, pues yo predigo estas cosas. Prediciendo, que pase lo que pase, siempre será un ganador. Cuando digo que algo va a suceder, va a suceder. Siempre intentando cumplir con lo que dice. La excelencia no es una habilidad. La excelencia es una actitud. Para MacGregor, es imposible llegar lejos si no tienes una actitud ganadora. Tienes que dejar de extender la mano. Todos quieren folletos. Todo el mundo quiere cosas gratis. Ten cuidado con tu generosidad. Siempre habrá quienes se aprovechen de ello. Sigo teniendo sueños vívidos de éxito. Entonces es hora de dormir. Nunca hay que dejar de soñar, pues es lo que nos motiva cada día. Al final del día, tienes que sentirte de alguna manera. Entonces, ¿por qué no sentirse imbatible? ¿Por qué no sentirse intocable? Es mejor sentirnos poderosos que inseguros. No he llegado para participar en el deporte, he llegado para dominarlo. Después de tanto trabajo, ha conseguido hacerse un nombre dentro del deporte. Si puedes boxear, ¿qué pasará cuando logre agarrarte las piernas? Explicando por qué es necesario saber diversas artes marciales. Me gusta dar palizas y verme bien, es lo que soy y lo que me gusta hacer. Una forma muy sencilla de resumir su vida. No solamente los noqueo, sino elijo el round en que lo hago, mostrando seguridad en sus habilidades para conseguir sus victorias. Me mantengo listo para no tener que prepararme. La única manera de hacerlo es seguir aprendiendo y ser humilde con lo que sabemos. Esté atento a aquellos que te cuidan. La lealtad es todo. Rodéate de personas que te animen. Estas frases brillantes de Conor McGregor. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.